Y volvimos de la pausa, lo extendimos un poquito nada más, pero ¿por qué? Porque de fondo por ahí están escuchando algo, ¿no? Hoy el Día de la Tradición, esto que remarcamos y recalcamos al principio del programa conservar las tradiciones argentinas, las tradiciones familiares, las tradiciones que hacen nuestra historia y para eso, bueno miren, acá yo me preparé el mate que siempre lo tenemos en el programa pero para esta nota era más que necesaria, un día de la tradición argentina, ¿no? Honrando a aquel grande que fue también el autor del Martín Fierro, como bien los dije anteriormente Bueno, hoy tenemos a un grande también, un grande de nuestra cultura, de nuestra música de las letras que tantas veces escuchamos en músicas, de las melodías de los grandes escenarios recorridos a lo largo y a lo ancho de toda nuestra Argentina y estamos hablando de quién, estamos hablando de Sariano Sosa, ¿cómo estás? Bienvenido y bien acompañado de Oscar también, ¿no? Sí, así es. Bueno, Pablo, muchas gracias, gracias a la producción del programa por, bueno, esto tan importante de recordar el día de nuestra tradición importante porque, bueno, hace a la identidad de nuestro país, a la identidad de nuestro pueblo y como vos decías, recordar las buenas costumbres y cobijar las buenas costumbres que es un buen mate y en este caso ustedes quisieron que estemos los músicos chamaméceros para qué mejor, como decía, cobijar nuestra tradición con la música también que es la sana costumbre de ser nosotros mismos el chamamé Exactamente, y el chamamé que también hace un par de años, ¿no? forma parte del patrimonio intangible de la humanidad Claro, claro, por eso en este día tan importante el chamamé patrimonio de la humanidad porque justamente a nivel mundial se tomó este género para que lo preservemos en su forma tradicional, acordeón, guitarra, versos, buenos versos, recitados Los recitados, ¿no? Los recitados que tienen mucho, cuando uno está sentido, por ejemplo está mal de amores, el recitado del chamamé es algo clásico, es una tradición Sí, porque bueno, el chamamé es la expresión del pueblo, expresando el amor en todas las expresiones Entonces, el poeta se inspira de ese sentimiento de su pueblo como vos decías, cuando, en este caso, bueno, vamos a hablar de cosas lindas festejamos el día de la tradición, bueno, con el mate, con nuestras sanas costumbres el mate, el compartir un asado, el estar en familia, el llamarle a un amigo músico para musiquear un rato La amistad Para chamigarnos Exactamente, así es Es un día, como estábamos diciendo, ¿no? Un día festivo, un día capaz que para levantar el teléfono y decirle a tu grupo de amigos, che, si nos juntamos, hacemos unas empanadas tradicionales, ¿no? Ponemos un poquito de chamamé y compartimos un buen vino Claro, y de esa forma estamos cuidando nuestra identidad estamos cuidando nuestra argentinidad, nuestra correntinidad que es tan importante Exactamente, es tan importante y está tan complicado, ¿no? Está tan complicado conservar muchas cosas porque obviamente estamos en un mundo globalizado en el cual vienen cosas de afuera, vienen cosas de afuera y muchas veces las queremos adoptar o las adoptamos Claro Pero tenemos que mantener eso, ¿no? Tenemos que mantener nuestra esencia Eso, y de nosotros depende por eso la importancia, y te felicito Pablo, a vos, a la producción la importancia de los medios sobre todo, porque con los medios podemos seguir conservando nuestra tradición mostrando el chamamé tal cual es, preservando como quiere la UNESCO por eso lo hizo este patrimonio de la humanidad, para que como vos decías, no se pierdan nuestras raíces Claro, y enseñarles, ¿no? A nuestros descendientes Seguir enseñándole a nuestros descendientes a escuchar esa música Yo creo que todos los chicos también, o sea, escuchan chamamé y tenemos una gran fiesta, que el cual ayuda muchísimo también a conservar Claro, claro que sí Por eso, bueno, ellos están mirando la televisión en este momento Entonces, por eso decía, es tan importante que ustedes, los periodistas y cuando ustedes nos convocan a nosotros con responsabilidad y con mucho amor transmitir el chamamé, esta expresión que es del pueblo, que nos pertenece a todos y de esa forma, con responsabilidad, con amor, con sentimiento la juventud o los niños que están mirando del otro lado le llama la atención, quizás, el acordeón de Oscar como toca el acordeón y se hace acordeonista y se hace chamamé Mamá, yo quiero aprender a tocar la guitarra Mamá, yo quiero aprender a tocar el acordeón Porque vio en la televisión ahora y esa es la forma de hacer docencia De hacer docencia Tal cual, mostrando también, ¿no? Eso, mostrando ¿Cuál es uno de los temas que cuando vos estás en el escenario que recorriste muchísimos escenarios contémosle a la gente, por ahí el público se renueva con más de 30 años de trayectoria recorriendo escenarios recorriendo grandes bandas por ejemplo los de Maguare también que formaste parte y ahora con tu carrera solista ¿Cuál es ese tema que vos decís no puede faltarme en un escenario? Bueno, la verdad, sí justamente esos 10 años que estuve con los de Maguare bueno, que fui parte creadora también del grupo después mi decisión de hacerme solista ya con 25 años como solista y te puedo decir que el tema que me piden por esos 10 años que estuve con los de Maguare es compadre que tiene el vino ¿Podemos tocar un poquito? o avío del alma claro, sí clásicos clásicos que todos conocemos pero, mirá, si vos me permitís yo, por el día de la tradición trajimos algo especial para tu programa me encantó que tiene que ver con el hermoso poema del padre Julián Cini justamente que habla de la tradición así que te lo puedo hacer por supuesto, ahí están las cámaras dice por esas cosas de mirar mi sombra de estudiarme la traza y con amor empezar a pensar en mis raíces me entran ganas de ser no más quien soy vale la pena vale la pena ser como es mi gente de casa chica y amplio corazón que no se hace problemas y sin rezongos agrega un plato y sirve lo mejor la del hermoso oficio de brindarse para quien servir es obligación que inventó la gauchada y que se ofende si es que amagan pagarle algún favor vale la pena ser corto en palabras pero firme y sencillo en la opinión tener como maestro el cuero propio y leer el libro de la creación no se puede olvidar la tierra madre la cuna la querencia y la emoción de saber que no existen las fronteras pero si el compromiso de ser yo no puede ser que siendo lo que somos tengamos que arrendar el corazón empeñar lo más lindo que tenemos y vivir de prestado y con temor por eso déjenme ser lo que quiero que yo sabré con el favor de Dios ser lo que debo ser o no ser nada o ser libre o morir en la ocasión déjenme pues el gusto provinciano de ofrecer lo que tengo y lo que soy y mostrarle al país y a los que quieran cuál es y dónde está la tradición cuando el clarín se encendía la aurora de nuestra patria su presente fue la entrega de su vida en las batallas el amor lloró su nombre hecho sombra en la distancia peregrinos de la guerra liberando nuestra patria cazadores cazadores correntinos combatientes de Belgrano soldados con San Martín glorias de nuestro pasado correntino corajudo cementera libertaria nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria en los rumbos de la historia brotó en la tierra su sangre correntina y generosa desde el mar hasta los andes se levantó su estatura cuando yo la aclari nada soy correntino presente y se sumó a la patriada cazadores correntinos combatientes de Belgrano soldados con San Martín glorias de nuestro pasado correntino corajudo cementera libertaria nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria marrera 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 si estoy sosteniendo el mate que lindo que buen tema que buen recitado también cuanta cuanta historia cuentan en un recitado Y bueno, ahí un poco el padre Julián Sini, que le pertenece a él recitado, expresó muchas verdades y lo importante es que es la tradición, lo que hablábamos, ¿no? De como país tener una identidad propia, habló de la solidaridad, el de brindarse, así que bueno, yo pienso que esas son las cosas importantes que debemos expresar, como bien vos lo decías Pablo, en estos tiempos difíciles donde las guerras separan los pueblos, nosotros tenemos que, bueno, con nuestra música en este Día de la Tradición, tratar de llegar hasta los hogares de tus televidentes y bueno, brindarle un mensaje de esperanza, de solidaridad, de amor. Claro, y también, ¿no? Qué grandes referentes que tenemos dentro de nuestra cultura y de nuestra tradición correntina con el mundo. Sí, por eso esto es muy importante de que el chamamé, nuestro género musical, en el 2020 lo declararon muy poco tiempo hace, con esto se abre la ventana para el chamamé, en todo el mundo. Entonces, por eso es muy importante porque tiene muy rica poesía, tiene hermosas músicas, buenos músicos que lo interpretan, pero también depende, como hablábamos recién también, de la importancia, por lo que vos decías, en este mundo globalizado, quizás nuestros jóvenes escuchan otros géneros musicales, siempre respetando a los otros géneros musicales, pero sí diciéndoles, haciendo docencia a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que corriente tiene su música y se llama chamamé. Y la importancia de nosotros como artistas tratar de ser de la mejor manera, expresar de la mejor manera y con responsabilidad para que esta música guste y llegue al corazón. Claro, aparte, ¿no? ¿Quién no, estando fuera de su tierra, por ahí, aquellos que tuvieron la necesidad, lamentablemente, de irse a otras tierras, a buscar otro futuro y demás, no escuchan chamamé, o estando de vacaciones inclusive, no escuchan chamamé y la piel se te eriza, la piel se te eriza y decís, eso viene más allá de, o sea, eso ya viene en la sangre. Es como de generación en generación, es un ADN. Exacto, sí. Así es. Se va transmitiendo de generación en generación. De eso se trata la tradición, las buenas costumbres, de eso se trata también esta música que la heredamos y la vamos transmitiendo. Y bueno, y hoy llegó a un puesto allá arriba, donde el chamamé es protagonista en el mundo. Claro, y también, ya que hablamos de ser el chamamé como música, es un protagonista y que nos representa tan bien, también dar y reconocer a aquellas personas que cuando, en aquel entonces, hace muchos años atrás, el chamamé era mal visto, era de chacarero, como se decía, o tal vez las mujeres tampoco no cantaban ni tocaban chamamé, tuvieron la valentía, ¿no?, de salir del territorio correntino mismo para poder exponerse ante toda la Argentina y después hacer tierra en otro lugar. Claro, tuvieron ese amor propio de ir hasta Buenos Aires y en aquellos tiempos, hablando del maestro Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isaaco Abidbol, Don Salvador Miqueri, ellos fueron los pilares de esta música Ramona Galarza, para que después no solo conozcan el chamamé en nuestro país, Argentina, sino en el mundo. Claro, sin sentir la vergüenza que tal vez implicaba para el otro, decir, ah, este es chamamesero, este toca esta música. O sea, ellos ahí, defendiendo su música, su costumbre, fueron y se impusieron, pero en el buen sentido, demostrando lo que es y lo que provoca en el otro chamamé. Y claro, porque volvemos a lo que decíamos antes, el chamamé es la expresión del pueblo. Entonces, vos cuando, no podés, no podés cuando el pueblo se expresa desde el corazón, porque en nuestro pueblo, cuando hablamos de nuestro pueblo, hablamos de nuestros abuelos, de nuestras tías, de nuestra propia familia, de nuestros amigos, una cosa muy cara a los sentimientos. Y eso expresa el chamamé, y no solamente eso, sino expresa también la patria y sus glorias. Entonces, por eso, estos grandes artistas músicos fueron, grabaron, y hablaron del amor en todas las expresiones, y hablaron de San Martín y el de Sargento Cabral, y por supuesto que en algún momento tuvo que brillar. Y hoy es patrimonio de la humanidad. Así es. Soriano, yo no quiero sacarte por ahí mucho repertorio que tenías en mente, pero por ahí estabas mirando unas imágenes detrás, en las pantallas, que me es inevitable preguntarte, en una provincia tan religiosa, teniendo a la madre de Itatí, que nos cubre con su manto, es una tradición muy fuerte en Corrientes, las caminatas, la peregrinación, el llegar a Itatí, eso que también provoca la religión de la Virgen de Itatí. ¿Algo tenemos para regalarle al pueblo del otro lado de nuestra madre de Itatí? Bueno, y de paso pedirle a nuestra madre, por nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo estas inundaciones, que pedirle a ella que prontito ya baje el agua, así podemos ir acomodando otra vez la casa, el hogar, que ya se vienen las fiestas. Y seguramente estamos esperando a mucha familia que va a llegar para estar con nosotros en la fiesta. Así que bueno, peregrino de la esperanza. Peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy, déjame besar tu manto, Virgen de Itatí. Promesero soy y vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí, mil gracias te doy, Virgen de Itatí. Como el río azul que besa tus pies después de rezar, yo también me iré con tu bendición, Virgen de Itatí. Desde que me conocí, tengo a la Virgen por Madre, y ante Dios mi eterno Padre, ella intercede por mí, por eso le traigo aquí, con mi ruego más ferviente, todo el amor de corrientes y la fe del Taragüí. Peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy, déjame besar tu manto, Virgen de Itatí. Promesero soy y vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí, mil gracias te doy, Virgen de Itatí. Como el río azul que besa tus pies después de rezar, yo también me iré con tu bendición, Virgen de Itatí. Realmente es emocionante, llega un punto en el cual me estaba emocionando, porque quién no, bueno, muchos no tuvieron la posibilidad, pero quién, algún correntino, no hizo esa tradición de fe, de caminar hacia la Virgen de Itatí, ¿no? Hacia la Basílica, esto que es tan correntino y también se hizo nacional. Sí, sí, muchísimos jóvenes, muchísima gente mayor también, que hacen su peregrinar caminando o también algunos a caballo. Van haciendo sus espacios, digamos, hacen unos kilómetros, descansan, donde también ahí ya tienen todo organizado. No solo vos vas peregrinando para honrar a tu madre de Itatí, sino también en ese camino vas haciendo tradición, porque en esos espacios donde se quedan, bueno, se hacen los asados, los guisos, los baipus. Se comparten, ¿no? Se comparten, y ahí ya no va a faltar el que trae un acordeón, una guitarra. Y el que te da fuerza para seguir. Y para seguir después. Porque eso es fundamental, aquel compañero, amigo, o ni siquiera alguno de ellos, sino el que está al lado tuyo y te dice, dale, 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 que falta poco, dale que vos podés. Así es. Pero no solo la Virgen de Itatí, perdón, es parte de nuestra tradición, estamos hablando de una parte religiosa, pero también tenemos muchos personajes, se podría decir, paganos, como por ejemplo el gaucho de Gil, por ejemplo, que también es una tradición muy fuerte en Corrientes, que eso también forma parte de una cultura y de una tradición correntina. Sí, 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 bueno, los creyentes, digamos, yo soy católico y muy creyente, así como de nuestra madre Itatí, también de Gauchito. Claro, encima es formoseño, mercedeño. Mercedeño, sí. Y bueno, por supuesto que siempre estoy rezando, pidiendo y bueno, siempre le estoy llevando sus banderas, donde bueno, en cada promesa, bueno, la costumbre es llevarle una bandera, prenderle las velas rojas. Claro. Así que bueno, es cumplidor, es cumplidor de Gauchito Gil. Y forma parte justamente de lo que estamos hablando de las tradiciones, pasar por donde estaba, no sé si sigue estando, la verdad, que ahora no sé, el santuario, ¿no? Sí. Que pasabas y hasta los colectivos de línea se detenían ahí. Sí, no, ahora sigue en el mismo lugar lo lindo que va a pasar, que ya es una realidad, que hicieron un parador, el gobierno de la provincia, digamos, tomó riendas en el tema porque era un poco desprolijo, digamos, la llegada al Gaucho Gil y bueno, todo eso quedó ahora muy prolijo, se está haciendo un parador muy lindo, donde bueno, va a haber lugar para la gastronomía, lugar para tiendas, y también de paso está en la ruta, entonces vos te quedás a rezarle al Gaucho y de paso en el parador te quedás, tomás algo, recorres, estirás las piernas. Vos sabés que mi padre... Muy lindo lo que está pasando en el Gaucho Gil ahora. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Vos sabés que mi padre siempre me decía, si no tenés, cuando te vas por la ruta, si no tenés la posibilidad de frenar, porque en toda la Argentina hay devotos de los huchitos, no tenés la posibilidad de frenar, me dice, tocále bocina, siempre me dice, es como una tradición, yo paso y donde veo un santuario, por más chiquito que sea, con unas cintas rojas, yo titit, y siempre digo, bueno, protege el viaje mío y de los que están en la ruta. Eso también forma parte de la tradición, ¿no? Sí, nuestra tradición, claro, y qué lindo que estemos hablando de estas cosas, por supuesto respetando a las demás creencias que quizás por ahí no creen, pero bueno, son creencias de los que sí creemos y bueno, es la fe, la fe que mueve montañas. Exactamente. Así como en la religión la fe mueve montañas también, la misma fe que uno tiene, y esto es un mensaje ya para todos en general, la juventud, las personas mayores, uno también tiene que tener mucha fe de lograr los objetivos y las cosas se van dando. Vos no sabés cómo, pero se van dando. Se cumple. Se cumple. Es soñar, trabajar por el sueño también. Y trabajar por el sueño. Porque eso también nos hace más fuerte. Así es. No sentarnos a esperar que todo caiga del cielo porque tampoco es así. Hay que trabajar con responsabilidad y con amor como decíamos hoy. Exactamente. La verdad que para mí es un placer haberlos tenido acá. No nos podemos extender más, pero por los tiempos de televisión, pero me encantaría finalizar con un mensaje, ¿no? Con un mensaje del Día de la Tradición, pero más allá del Día de la Tradición, un mensaje de esperanza, como hace el chamamecero, ¿no? Sí. El chamamecero siempre nos da ese mensaje de esperanza, como lo acabás de decir, de seguir y de luchar por lo que uno quiere. Y obviamente con un tema para despedir a toda la teleaudiencia. Sí, bueno, Pablo, agradecerte a vos, a la producción, el hecho de convocarnos. Agradecer a mi amigo Oscar Playuque, que con él recorremos los diferentes festivales o donde nos convoquen para expresar la música. Y el mensaje es, en este día tan importante, de la tradición, que abracemos lo nuestro. La tradición significa compartir la amistad, compartir nuestras comidas tradicionales, el mate, que seamos solidarios. De esa forma, brindando amor, podemos que llegue el mensaje desde aquí a los lugares donde hay conflicto ahora y que se calmen las cosas que están tan difíciles. Muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias también a Oscar. Son un gran dúo, ¿eh? Son un gran dúo con Sántero, mejores también. Nosotros nos vamos a dar una pausa, pero antes de irnos a la pausa vamos a escuchar un tema más en este día de la tradición para despedirlos a estos dos grandes músicos y referentes de nuestra cultura y de nuestra música. Bracero de mi tierra de Osvaldo Sosa Cordero. En un infierno blanco de algodón, en el verdor oscuro del yerbal, jinete sobre un bravo redomón, huachero en el confín del quebrachal, batiendo sobre el surco el asadón, de pie por la jangada tropical. El correntino es nervio y es acción, sembrando por la tierra litoral. Bracero correntino, Vete en pleña en Dubái. Habrá gente en pareje, quien te gane no hay. Bracero de mi tierra, tesón y voluntad, bandera de trabajo flameando en libertad, flameando en libertad. Brazos, brazos que abundan y valen, y por eso se los llevan hacia los cuatro caminos abiertos en campo y selva. Brazos que están en el Chaco, y en la zafra misionera, y en Santa Fe, y entre ríos, y en las leguas formoseñas. Nobles brazos, emigrados, por sobrar donde nacieran. Corrientes, Corrientes sembró con ellos, el litoral, y en la siembra, mezcló sangre, vigor, temple, costumbrismo, canto y lengua, para que no olviden nunca las otras tierras fraternas, que al marcharse sus legiones, Corrientes, Corrientes se fue con ellas, Bracero Correntino, de Templeña en Dubái, habla quien te empareje, quien te gane no hay, Bracero de mi tierra, tesoro y voluntad, bandera de trabajo, flameando libertad, flameando libertad.